hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina tejidos y amigos y en este caso vamos a continuar el tutorial que empezamos la vez pasada si ustedes recuerdan ya había comenzado a hacer este montado retorcido y les dije a continuación lo que yo voy a hacer el elástico simple reforzado de aquí en adelante yo voy a continuar tejiendo el mismo elástico que nosotros realizamos en nuestro tutorial del directo y también es el mismo que tengo en esta prenda gris también tengo exactamente lo mismo en los puños cuál es la característica que voy a tener en este elástico reforzado aquí yo tengo el elástico por separado van a ver que es mucho más notorio el punto derecho pero más que todo tiene un mayor resistencia a ver si se nota tiene elasticidad pero tiene una resistencia mayor lo cual significa que soporta mucho el desgaste y más que todo la parte de los lavados si yo lo comparo aquí y lo pongo de costado van a ver que es mucho más grueso aquí traigo una pieza de elástico simple van a ver que un poco más grueso que el otro si yo los comparo aquí voy a tener elasticidad pero si yo lo miro de forma lateral es un poco más fino aquí también tengo elasticidad pero más que todo tengo una mayor resistencia y el grosor es diferente ahí puede verse que es un poquitito más grueso esto es lo que sea tan atrayente para utilizarlo en prendas abiertas ahora quiero que miren que yo voy a tener una vista en el frente y otra en el dorso cuando utilizo bueno en realidad depende de cual quiera mostrar a mí la verdad me gusta mucho este frente y por ese motivo es el que más suelo utilizar o sea este va a ser el derecho de mi tejido o el frente de mi tejido como realizo yo esto en realidad son únicamente dos hileras y si yo respeto esas dos hileras voy a tener no solamente este acabado sino que también esta resistencia ahora yo había dejado mi tutorial después del montado y les dije nosotros vamos a trabajar aquí con elástico simple reforzado queda mucho más atractivo si nosotros trabajamos o si nosotros jugamos un poquito con los montados con cualquier tipo de montado como si fuera falso montaje tubular o directamente el montaje tubular propiamente dicho que el que me deja esta forma de tubito aquí nosotros esto lo falseamos trabajando con el montado retorcido pero ustedes pueden trabajar cualquier tipo de montado que quieran es más hoy yo voy a cambiar el montado y voy a hacer una muestra con un montado de dos hebras y después voy a hacer exactamente lo mismo trabajando con este montado que hemos dejado en espera entonces yo voy a arrancar con un montado tradicional aquí tengo mis agujas circulares y voy a estar trabajando con un montado tradicional de dos hebras o de dos hilitos yo me voy a dejar una equis cantidad de hilo adicional o menos así aproximadamente y esto me va a servir a mí de muestra para montar mis puntos como quiero este montado tradicional con dos hebras o con dos hilos como ustedes le quieran decir yo voy a utilizar con lo que serían mis dedos índice y pulgar voy a introducir aquí mis dos dedos en mi lana van a ver que me va a quedar el medio encima de los dos dedos voy a ir con mi aguja por encima y voy a tirar hacia abajo hasta formar una pequeña ve corta a ver si se ve lo vuelvo a hacer estoy en el medio de estos dos hilos voy por arriba con mi aguja tiro hacia abajo y formo esta ve corta aquí voy a utilizar mi aguja y voy a ir por abajo del bucle que se armó en el pulgar me meto por adentro hago una lazada con el hilo que tengo en el índice y me vuelvo a meter por el bucle del pulgar y tiro ahí es como yo voy a tener mis primeros dos puntitos y después lo único que yo voy a tener que hacer es repetir esta acción tantas veces como puntos yo quiera entonces uso mis dedos me meto en el medio de los dos hilos y tiro hacia abajo hasta ver la ve corta aguja va por debajo por adentro del bucle del pulgar hago una lazada con el hilo del índice vuelvo a meterme por el hilo del pulgar y tiro y ahí van a ver que agregue otro puntito más entonces yo voy a repetir esto hasta ya casi terminar mi hilo adicional que me he dejado entonces bajo voy por abajo pulgar lazada me meto por adentro si así tantas veces como puntos yo quiera ahora sí voy a ir un poquitito más rápido bajo voy por abajo y por adentro lazada vuelvo a meterme por adentro y tiro voy por abajo lazada me meto así hasta completar van a ver que poco a poco voy a ir agregando cada vez más puntos aquí ya tengo montados mis puntos van a ver que yo aquí gire quiero que vean que me deje una colita medianamente larga para que ustedes vean el inicio de mi tejido aquí yo voy a tener una línea recta pero también cuando yo lo levante a ver si se ve aquí también voy a tener una línea muy finita no es como el resultado terminado que yo les mostré nosotros aquí simplemente vamos a mostrar cómo trabajar este elástico reforzado y cómo tener esta visualización en la vista frontal para arrancar mi primera hilera yo lo primero que tengo que hacer es tejer todos estos puntos y cambiar la visualización que tengo porque aquí todos se ven exactamente iguales yo necesito que esto tenga distinción de puntos entonces mi primera hilera va a ser tejer esto como elástico simple un derecho al revés, un derecho al revés, un derecho al revés eso es lo que yo voy a tener que hacer para comenzar aquí ajusto mi tensión y voy a hacer un pequeño paréntesis yo acabo de montar mis puntos entonces como acabo de montar mis puntos yo voy a tener que tejer el primer punto pero cuando vaya la siguiente hilera ya no lo voy a tejer más lo voy a pasar sin tejer y el último punto sin importar en qué hilera yo me encuentre lo voy a tejer como revés porque quiero que mis bordes me queden perfectamente rectos entonces arranco hilera 1 tejo el primer punto voy a tejer como derecho siguiente punto lo voy a tejer como revés hilo adelante tejo como revés hilo hacia atrás tejo derecho hilo adelante tejo revés siempre tengo que respetar el movimiento del hilo pero aquí en realidad lo único que estoy haciendo aunque lo estoy haciendo bien lento para que ustedes lo puedan ver es tejer esto como elástico simple un derecho, un revés un derecho, un revés así hasta llegar al final aquí ya me estoy acercando al final van a ver que me quedan pocos puntos tejo mi último derecho recuerden para que mis bordes me queden rectos último punto siempre lo tejo como revés y giro aquí giro van a ver que ahí se nota la distinción de puntos voy a tener un derecho en revés un derecho en revés y ahora es donde voy a comenzar mi hilera 2 estas dos hileras siempre se van a tener que repetir todo el tiempo yo necesitaba sí o sí esta distinción de puntos porque ahora lo que voy a hacer es ir saltando una puntada aquí ajusto mi tensión voy a pasar mi primer punto sin tejer y aquí es donde yo voy a comenzar ¿por qué necesitaba yo esta distinción de puntos? no solamente porque voy a estar trabajando con elástico simple sino porque yo voy a tejer un punto y voy a saltar un punto tejo un punto, salto un punto ¿qué es lo que consigo yo de esta manera? lo que voy a conseguir es esta resistencia y este relieve en la parte frontal ¿cuál es el punto que voy a saltar? voy a saltar el punto revés pero cuidado el movimiento del hilo siempre se tiene que hacer y muy importante la tensión siempre tiene que ser la misma como si yo estuviera tejiendo revés hilo va hacia adelante punto pasa sin tejer derecho hilo va hacia atrás lo tejo y esto lo voy a repetir hasta llegar al final el punto que salta en el dorso es el revés entonces hilo hacia adelante cuidado no lo tironen tiene que ser la misma atención punto pasa sin tejer derecho hilo va hacia atrás y lo tejo entonces revés se pasa derecho se teje revés se pasa derecho se teje hasta llegar al final lo importante aquí es el movimiento del hilo y la tensión por favor entonces yo voy a seguir tejiendo el derecho pasando el revés hasta llegar al final aquí me acerco al final van a ver que tengo un revés hilo adelante punto pasa sin tejer derecho lo tejo último punto siempre lo tejo como revés y giro aquí giré van a ver que esto apenas se está empezando a notar es muy chiquito todavía para que ustedes lo puedan ver y que tengo que hacer de aquí en adelante todo se vuelve a repetir o sea inicio nuevamente con la hilera 1 ajusto aquí mi tensión hilera 1 era muy simple tengo que tejer todos los puntos como se presenta o sea un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés tejo todos los puntos ahora paso mi primer punto tejo el revés tejo el derecho tejo el revés aquí tengo que tejer todos los puntos como se presentan entonces simplemente voy a ir tejiendo respetando la puntada esta es la hilera 1 de nuevo aquí me acerco al final sigo tejiendo los puntos como se presentan último punto lo tejo como revés y giro giro van a ver que esto recién se comienza a notar y cuando yo giro estoy en el dorso en mi prenda entonces iría la hilera número 2 que es saltar un punto tejer un punto ¿cuál es el punto que yo saltaba? el punto revés entonces así es como conseguía esa forma en relieve del punto derecho que tenía en el frente paso mi primer punto sin tejer hilo va hacia adelante revés pasa sin tejer hilo va hacia atrás derecho se teje lo importante aquí es el movimiento del hilo por eso lo estoy haciendo yo tan lento y siempre tengo que tener la misma tensión en el movimiento del hilo eso es lo importante por favor la tensión que voy a tener yo al pasar el punto revés entonces así voy a continuar hasta llegar al final tejo el derecho paso el revés tejo derecho paso revés aquí me acerco al final paso el último revés tejo el derecho último punto siempre lo tejo como revés y giro aquí gire mi muestrita quiero que vean como comienza a notarse este relieve que yo voy a tener en el punto derecho que tengo que continuar haciendo ahora lo único que tengo que hacer es repetir estas dos hileras todo el tiempo para tener una altura deseada o sea para obtener esta visualización que es lo que voy a hacer yo yo voy a cambiar de muestrita y voy a ir a la que hemos dejado en espera del montado retorcido aquí tengo mi muestrita del montado retorcido quiero que vean aquí la forma del tubito que tengo en la parte inferior yo había dejado esto en espera porque les dije este elástico simple reforzado funciona sin importar que montado ustedes realicen pero queda mucho más bonito con este montado que tengo yo aquí como sería aquí la técnica es exactamente igual tengo que siempre respetar estas dos hileras y la 1 como era aquí ajusto mi tensión paso mi primer punto sin tejer y arranco la hilera 1 tejo todos los puntos como se presentan o sea que necesito esta distinción de puntos donde veo revés tejo revés donde veo derecho tejo derecho pero aquí tengo que tejer todos los puntos entonces simplemente voy a ir respetando la puntada sigue siendo la misma hilera 1 que hicimos en la muestrita anterior continúo haciendo esto hasta llegar al final aquí me estoy acercando al final quiero que vean que sigo tejiendo todos los puntos último punto siempre lo voy a tejer como revés para que mis bordes me queden rectos giro giro aquí estoy en el dorso de la prenda a ver si se nota es muy chiquito de todas maneras para que se vea aquí tengo que aplicar la hilera número 2 que es tejo un punto salto un punto tejo un punto salto un punto lo importante aquí siempre va a ser el movimiento del hilo y más que todo la tensión que yo voy a tener entonces hilera 2 paso primer punto sin tejer tengo un revés hilo hacia adelante punto pasa sin tejer derecho hilo hacia atrás lo tejo revés hilo adelante punto pasa sin tejer derecho hilo hacia atrás lo tejo es lo mismo que nosotros hicimos en la muestra entonces tejo derecho paso revés tejo derecho paso revés aquí me estoy acercando al final tejo derecho paso revés tejo derecho último punto siempre lo tejo como revés y giro aquí tengo mis dos muestritas yo voy a continuar tejiendo esto respetando estas dos hileras hasta tener más o menos 4 o 5 centímetros en cada muestra y que ustedes vean como esto se va a aplicar como estas dos hileras se ven ya reflejadas en mi tejido pero para poder hacer eso yo necesito tener una muestra un poquitito más grande entonces yo voy a continuar tejiendo ambas muestras hasta tener más o menos 4 centímetros de tejido siempre respetando estas dos hileras hilera 1 tejo todos los puntos como se presentan hilera 2 lo que voy a hacer es tejer el derecho pasar al revés entonces yo voy a continuar y voy a volver cuando ya tenga mis muestras mucho más grandes aquí tengo el resultado terminado y pueden verse estos 4 centímetros de tejido que he realizado en ambas muestras quiero que vean por favor que voy a tener esta misma visualización que tenía aquí de mi ejemplo terminado puede verse aquí la puntada del derecho en relieve a ver si se nota si yo lo giro un poquitito que está con mucho más sobresalida también puede verse el grosor cambiado que voy a tener en este elástico simple reforzado quiero que vean por favor que aquí voy a volver a tener esta gran resistencia que yo les digo que es necesaria para nuestros tejidos y más que todo para lo que sería el elástico o la pretina quiero que vean que pasó con la otra muestrita aquí voy a tener exactamente lo mismo a ver si se nota ahí la puntada en relieve del punto derecho si yo giro esto voy a tener la visualización solamente el punto derecho vuelvo a tener esta misma resistencia pero el cambio principal está en el inicio de mi tejido en el montado aquí voy a tener yo esta forma de tubito que nosotros lo conseguimos con este montado retorcido que en realidad otro falso montaje tubular pero deja un acabado totalmente diferente le da un poquitito más de resistencia y más que todo lo que va a hacer es que el comienzo de mi tejido soporte mucho más la fricción en el uso y más que todo cuando los niños tienden a jugar quiero que vean por favor cómo se ve comparando ambas muestras el acabado de la puntada es exactamente igual o sea eso no va a cambiar siempre y cuando yo respete estas dos hileras lo único que cambia es el inicio de mi tejido y dependiendo cuál les guste más ustedes pueden generar un inicio con un montado común o tradicional o un inicio con un montado con esta forma del tubito que a mí me gusta mucho más porque le da una resistencia extra al inicio de nuestros tejidos sin mencionar que va a permitir que nuestros cuellos crezcan muchísimo más y se estiren sin deformarse este sería nuestro tutorial del día de hoy elástico simple reforzado espero que les gustara y nos veremos la próxima ¡Gracias!